Un joven identificado como Juan González Villalta, 27 años, falleció en un accidente de tránsito cuando regresaba de su trabajo en el yugo de Cañaza. González regresaba a su casa en motocicleta en compañía de su compañero Juan Carlos Obando Ávila, quien llevaba una chusa en su hombro, que se utiliza para cortar la fruta de la palma africana. En la orilla de la calle se encontraba una rama de un árbol que cuando pasaron la varilla se quedó encruzcada en la rama, por lo que la chusa se les vino encima al conductor y lo degolló en la parte izquierda del cuello. Su compañero también resultó herido en el pecho, por lo que fue trasladado a la clínica de Puerto Jiménez en condición amarilla. Sí, definitivamente cuando uno llega al lugar, digamos es una carreterita rústica de acceso a una de las principales playas acá de la península de Osa, se encuentra con la tragedia, ¿verdad? Dos trabajadores agrícolas, ellos vienen regresando de su trabajo a eso de las dos y algo de la tarde y de repente, como cita la noticia, ellos están trasladando dos chusas más bien con las que se utilizan para cortar la fruta en la palma aceitera. Una de ellas pega en una rama, trabándose en uno de sus extremos, porque esta es una herramienta que se utiliza con algunas extensiones. Entonces esta parte de la chusa, como llamamos aquí, o el gancho, la que se pega en una rama de un árbol que está caído a la orilla de la carretera, el motociclista o los motociclistas siguen por la velocidad y la inercia misma, entonces es donde él se produce gravísimas lesiones en el cuello, perdiendo la vida en el lugar. Juan Carlos era vecino de La Palma, padre de cuatro hijos y tenía dos meses y medio de laborar para la empresa Palmatica.